Saludos para toda la gente amigos que están ahí en casita, queremos por ahí enviarles nuestra música de las grabaciones en este festejo de hermanos Quintana, 55 años de carrera artística de estos señores que están acá atrás de nosotros, que allá donde quiera que se encuentren, un aplauso desde aquí desde Televisa, Victoria, desde sus casas, un aplauso y también agradecer infinitamente aquí a este gran señor que está con nosotros, Moisés García, un aplauso para nuestro compañero que nos vio crecer en la música y en nuestras vidas, Moï, gracias, agradecerte bastante este gran espacio que estás aquí con nosotros, un ratito, que mucha gente conoce que es de los inicios de hermanos Quintana, 21 años duró con hermanos Quintana, aquí nos vio nacer, nos vio crecer muy y todo y le agradecemos infinitamente a este gran señor que ha sido para nosotros una guía musical y que siempre estamos aprendiendo de él, al maestro Moisés García, a todos, gracias muy por estar con nosotros. Las grabaciones que hicieron en 1980 con hermanos Quintana para la marca es relleno de Majelente, de lo que grabara mi papá también en su voz, esto es hermanos Quintana, se llama De Puerta en Puerta, ándele, vámonos. Vamos a bailar mi vaso en casita para ustedes, va a bailar el 55 aniversario, hermanos Quintana. ¡Huy! 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 Después de la muerte voy preguntando, a ver si encuentro lo que perdí Me siento triste, me siento solo, me siento solo, solo sin ti Tengo mis penas, me ahoga y estoy llendo, yo creo de penas voy yo a morir Dolor y gratos, ayarte de mi alma, ven con tus besos, si´larme feliz Vente mi nena, regresa ya, vente conmigo, para gozar Vente mi nena, regresa ya, goza conmigo, una eternidad ¡Huy rico! ¡Huy! 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 Es la tradición, música norteña ¡Huy! 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 Te baila, se baila ¡1970! Vamos grabaciones En la puerta puerta voy preguntando, a ver si encuentro lo que perdí Me siento triste, me siento solo, me siento solo, solo sin ti Tengo mis penas, me ahoga este viento, yo creo de penas, voy yo a morir Dolor y grato sal de mi alma, pego tus besos y hazme feliz Vente mi nena, eres allá, vente conmigo para gozar Vente mi nena, eres allá, vente conmigo en mi eternidad De puerta puerta voy preguntando, a ver si encuentro lo que perdí Me siento triste, me siento solo, me siento solo, solo sin ti Tengo mis penas, me ahoga este viento, yo creo de penas, voy yo a morir Dolor y grato sal de mi alma, pego tus besos y hazme feliz Vente mi nena, eres allá, vente conmigo para gozar Vente mi nena, eres allá, goza conmigo en mi eternidad Vente mi nena, eres allá, vente conmigo para gozar Vente mi nena, eres allá, goza conmigo en mi eternidad Vente mi nena, eres allá, vente conmigo en mi eternidad Vente mi nena, eres allá, vente conmigo en mi eternidad Vente mi nena, eres allá, vente conmigo en mi eternidad Vente mi nena, eres allá, vente conmigo en mi eternidad Vente mi nena, eres allá, vente conmigo en mi eternidad Vente mi nena, eres allá, vente conmigo en mi eternidad Vente mi nena, eres allá, vente conmigo en mi eternidad Vente mi nena, eres allá, vente conmigo en mi eternidad Vente mi nena, eres allá, vente conmigo en mi eternidad Gracias por ver el video.